Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique Si quieren saber como hice este simpático camioncito Quédense para verlo Tenía estas dos cajas por ahí Y dije, las voy a tirar No, voy a dar un uso También voy a usar estos seis corchos También cinta negra Una tijera Y estas tres alambres El eje de alambre pasará por acá Cortaré los corchos a la mitad Usaré de referencia el ancho de la cinta Una vez cortado los seis corchos Así nos tiene que quedar Previamente le colocaré la cinta No, voy a dar un uso No, voy a dar un uso Y así nos tiene que quedar. Tomamos la primer caja vacía, estas que son de té, la vamos a desarmar ya que queremos la parte blanca. La armaremos de vuelta pero esta vez con la parte blanca hacia afuera. ¡Gracias! Marcare con una lapicera donde quiero hacer la cabina. ¡Gracias! 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 Cortare una de las partes con la tijera, esta me servirá de copia para la otra parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así nos tiene que quedar. Cruzaremos los ejes. Y así nos tiene que quedar. Acá pegaremos con silicona. Apretamos y dejamos secar. Y así nos tiene que quedar. El parabrisas y ventanas lo haremos con cinta negra. Y así nos tiene que quedar. Y así nos tiene que quedar. Por aquí le haré unas luces delantera. Le recortaré de un cartón. Por aquí ya la he colocado. Por aquí ya la he colocado. Recuerden que puede ser el diseño que ustedes quieran. A cada lugar que vamos siempre tenemos material para reciclar. Quiero dejar un saludo. Quiero dejar un saludo para todos mis suscriptores. Ustedes. Ustedes saben quiénes son. Y saben cómo se les aprecian. Muchas gracias por la paciencia que han tenido con este canal. Y un fuerte abrazo a todos ustedes. Y bueno acá lo tenemos. No se olviden de dejar un me gusta por allí abajo. Y esto es lo que íbamos a tirar la basura. Una caja. Un par de corchos. Y voy a jugar un rato. Por mientras que me colocan. Un me gusta. Que se miran estos videos que están por acá arriba.